Bien acá pues, mi querida amiga, vamos a invitarla con mucho cariño, mucho placer acá, a mi querida amiga Mili, vayas, por favor, venga al escenario, venga, se venga, se venga, no se preocupen, déjenme un poquito de espacio, vamos a, muchas gracias, un aplauso para Mili, por favor, nos invitará a este escenario. Miren esa música de fondo, no sé por qué se la pusieron, ¿verdad? Escuchemos. Bueno, tenemos música muy delicada, mi querida Mili, muy buenas tardes, gracias por estar acá en nuestro primer programa de la segunda temporada de Unidos por el Arte, que como siempre, por nosotros es un verdadero placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, seguramente me sorprende mucho, pero bueno, traté de hacer algo en el caso de mi ángel para poder estar. Perfecto, nosotros sabemos que es un trabajo, pues, esto no es de cualquier cosa, esto no es de un día, no es de un ratito, no, esto de aquí es de tener amor, porque el arte, para estar del arte hay que tener mucho amor. Así es, porque ya llevo cuatro años trabajando aquí, y me lo hago muy bien para que siempre está aquí, para hacer cosas diferentes, y ahí voy. Así es, mi querida Xiomara, haga clic en la preguntita y ya vamos, amiga Mili Baila. A ver, mi querida amiga Mili Baila. No sé si ha dicho todo lo que es arte, ¿verdad? Y que dentro de todo lo que es arte, ¿qué nomás hace con todo...? No es para nada, ¿no? Que vaya a ser cabrisa, coluna. ¿Qué nomás hace dentro de todo...? O sea, expliquemos, hace decoraciones de madera... Tengo entendido que también hace impresiones de... De verdad, que decoraciones sobre eso y cosas de gente y de todo un poquito de cosas maravillosas que usted puede hacer. Mira esta cajita de estos diseños, super bonitos, es el coli aquí, ¿verdad? La cama de mano. Como digo, yo empecé hace cuatro años, primero empecé con cajitas de madera, una señora siquiera le digo, me pasa con cuatro cajitas, y me dije, ¿esto es ahí una pinta? Y yo digo, sí, bueno, pinta, me la pinte, la publiqué y así empezó creaciones de vida. La gente le gustó, me dice, yo quiero, yo quiero, entonces conseguí un proveedor de caras, un tío, 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 un tío. La cama pequeña, un tío. Sí, claro, son caras, caras diferentes, caras como el corazón, caras grandes, caras pequeñas y totalmente personalizadas. Entonces, aparte de las camas, también tenemos bolsos, también hago bolsos de tierra, artesanales, también los pintos. Actualmente estoy pintando lo que ven aquí, que son impresiones 3D, las impresiones no las hago yo, las hago, bueno, aquí tengo la propaganda, porque también quería ver. De la propaganda. los pueden encontrar con Merretón y José Tepara en un local que arreglan actos en 3D yo le voy a leer información para que la gente conozca, entonces pueden buscarla dice todo lo que puedas imaginar impreso en 3D modelos para ferias y proyectos piezas mecánicas, accesorios para el hogar, coleccionables y gays personalizados dice Andra dice acá la dirección nos activa la dirección Gómez Rendón y José Tepara va a encontrar este local maravilloso donde le pueden vender, miren eso increíble, el T-800 para los que no conocen el T-800 es de la película de Terminando chicos, es un trabajo increíble créanme lo que jamás me imaginé tener acá activo y en directo un trabajo así como ese cuéntenos cómo se llevó usted pintar ese término y esa cabeza ¿no? uno o dos días totalmente de plata oiga, pero ¿cómo puede uno adquirir esas obras? claro que pueden consiguirme pueden escribirme y yo les puedo pasar toda la información donde entonces ayúdenos con su número por su número personal donde la gente puede ubicarla a Millie Bahía Santita porque ahí tiene una empresa una microempresa que se llama Creaciones de Millie y ustedes pueden hacer uso del servicio de ella así que ya saben ella es artista BodyFace también sí, sí entonces si pueden encontrar en el Facebook como creación de Millie la voz es muy bueno 09677 ay está ya para mí todo bueno de nuevo nosotros lo vamos a escribir ahí para que ustedes también puedan conocer acerca del número telefónico de nuestra querida amiga artista Millie Bahía para que la gente pues tenga la posibilidad de comprar estas verdaderas obras de arte porque yo estoy enamorado sinceramente te damos un saludo te damos un saludo díganme a más producción desde SelectFHidroToApi de parte de la señora madre Margarita Bernal perfecto un saludo para Margarita Bernal allá en Santo Domingo de Los Áchidas que nos está viendo en este momento conectada a través de la señal de ver las producciones en la página de Facebook así que tenemos aquí a un artista como le decía Margarita para que puedas ver todas sus creaciones y si te gusta te tenemos pues escríbese en tus redes sociales para que puedas llevarte tu presente de ella díganme algo más aquí tengo mi página expresión de mí y bueno los estoy mirando el 9 y 10 de julio a un evento que está Margarita con Kai que voy a estar con toda mi creación en Margarita vivir es morir ¿cómo se llama el evento? morir es vivir morir es vivir en Kai un evento de cultura japonesa o sea las artes japonesas van a estar unidas ahí con las nuestras artes ecuatorianas y usted va a dar una exposición una exposición a mi gente un taller de maquillaje tíndico nuestra amiga Pita mil hoyas así que ya saben y no se lo piden ¿cuándo es la fecha? el 9 y el 10 de julio 9 y el 10 de julio ya saben chicos que me quiero ir porque van a ver una demostración de arte de cultura de belleza para todos ustedes que ahí está mi querida amiga modelo Xiomara demostrando todas las presiones de mil así que mil cuentele más o menos usted el precio de ese T-800 del T-1000X a ver eso las impresiones yo no tengo mucho eso porque yo las pingo pero más o menos las impresiones de 15 centros los exámenes de todos o sea el precio se encuentra más y la edición y la edición